La Calle 96.9 La Calle 96.9 La Calle 96.9 canciones de dónde nace y por qué motivo bueno esta canción hace un despecho que tuve hace mucho tiempo y que pues nació una canción como ésta y me volvieron malo muy malo el corazón el vídeo ya lo tiene en youtube claro que si ya ya me olvido un millón 500 reproducciones y ahí vamos excelente donde fue recreado el vídeo bueno este vídeo le hicimos unas tomas en la ciudad de villavicencio y otras tomas aquí en la ciudad de bogotá bueno jason cuantos años ya dentro de la música bueno llevamos ya tres añitos profesionalmente grave mi canción y no estaba dedicado a la música está haciendo otra cosa pero a base de que comenzó a pegar nos dedicamos ya a fondo hace tres años ya hemos trabajando verdemente mente profesionalmente haciéndole a este gran éxito perfecto de qué parte del país es usted soy nariñense de la florida nariño ok allí hay muy buenos talentos en el departamento de nariño son salseros les gusta mucho el color y son grandes talentos realmente de la música claro que sí tenemos a fernando urbano mi paisano y bueno este servidor de siempre para todos ustedes bueno jason ha tenido oportunidad de recorrer el país con su música sí claro que sí gracias a dios ya estamos ganando fuertemente ya en ecuador también aquí en colombia y estamos dándole fuertemente al departamento de cundinamarca ya venimos sonando en el tolima fuerte fuerte y nariño putumayo en todo lado gracias a este gran éxito jason pero y venimos trabajando la mano de dios con mi manager didier garcía excelente álbumes cuantos ha grabado o lo han saldo por sencillos cuántas canciones ha grabado y qué compositores le han participado bueno llevo prácticamente 28 discos grabados pero sólo hemos promocionado me volvieron malo y pueden llorar que una canción hago con jornales castaño pueden llorar pueden llorar pueden llorar por mí ahora se jodieron yo no les vuelvo a rogar y se le hizo con john alex castaño alex castaño hace cuánto hicieron esa producción bueno esta canción también hace de la misma temporada de me volvieron malo hace dos años prácticamente hicimos esta canción y ha tenido oportunidad de presentar la en concierto al lado de john alex si hemos estado en muchos lugares del país gracias a dios y bueno también gracias al rey del chupe por ese apoyo maravilloso y gracias a wilson contreras que hizo lo posible para que yo pudiera grabar esta canción excelente el apoyo de las emisoras que tal ha sido muy bien muy bien gracias a dios vamos pues una carrera no es muy fácil pero ahí vamos vamos trabajando gracias a todos los diferentes medios de comunicación que nos dan ese apoyo por supuesto a usted mi hermano gracias y dios me le pague con todo cariño próximas presentaciones ya de final de año porque se nos vino ya el 2018 encima claro que sí creo que vamos a viajar para el departamento del putumayo y aquí en cundinamarca estamos también ya con varias fechas ya vendidas y los permite perfecto jason pues un abrazo para usted muy cálido con mucho cariño el parte del canal de oseta producciones seguimos creciendo en sintonía y qué bueno que usted siga con su música por todo el mundo por toda colombia por todos estos hermosos departamentos entregándole por supuesto lo mejor de sus canciones lo mejor de su inspiración gracias para toda mi gente maravillosa con mucho cariño jason pérez jason pérez con nosotros en el canal de oseta producciones le deseamos muchos éxitos a él y a todo el equipo de producción que lo respalda con la cámara del julio y del sentimiento otoniel zapata murillo oz producciones hasta la próxima